Con la paz de las montañas te amaré Con locura y equilibrio te amaré Con la rabia de mis años, como más llevaste a ser Con un pico en cara de mi barrio te amaré Y el secreto y el silencio te amaré Arriesgando en lo prohibido te amaré En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto Poseo lo perfecto te amaré Te amaré, te amaré Como nunca se ha sabido Te amaré, te amaré Como no está permitido Porque así lo he decidido Te amaré Por ponerte algún ejemplo Te diré Cuando tengas manos frías Te amaré Con tu mala ortografía Y tú no saber perder Con defectos y manías Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Porque fuiste algo importante Te amaré Te amaré Te amaré Cuando ya no estés presente Te amaré Te amaré Te amaré y al caer de cada noche me esperaré a que seas luna llena y te amaré y aunque queden pocos restos en señal de lo que fue, seguirás terca y muy dentro, te amaré. Te amaré, te amaré, a golpe de recuerdo, te amaré, te amaré, hasta el último momento. Y a pesar de todo siempre, te amaré, seguirás siendo costumbre, te amaré y porque así lo he decidido, te amaré.